y hola chicos qué tal bienvenidos aquí a un nuevo vídeo con peligro al volante si quisemos peligrosos y estamos en hay racing aquí con el concor motores en en concor motor sport park con el legend ford 34 cupé voy a practicar un poquito es la segunda que me he hecho con esto pero creo que ya lo tengo pillado y ocho dos eso me gusta más coche por el exterior exterior limpio limpio y se me quiere ir dios tía está choper raro tío qué pasa qué dices que me ha hecho y ocho oto siete ocho dos 18, con 4, 7, 6 18, con 4, dale Aquí viento por la parte de abajo Sigue por arriba Venga, va, lo tenemos Va diferente a la carrera que he entrado antes Supongo que habrá cambiado la temperatura del asfalto y eso O algo, tío Yo el setup tengo el mismo Si ha cambiado la temperatura o algo Pues yo no me entero Algo ha cambiado ahí, sí Calificación tiene 2 litros Race 40 litros Y eso no se puede cambiar, ¿verdad? Ya Ok, come on No hace falta tocar el emperaje con este coche para cambiar Vamos Vamos, clava ese crono Clava ese crono, man Bueno, es a tope, venga 18, 1, 5, 5, 7, 8 Bandera a cuadro 18, 3, bien No está mal No me arriesgo ya El tercero No tiene mala pinta Saco el tercero de 11 Mi número de la sala era el segundo Y salgo el tercero Miag Atento, se pone en verde Se instigar entrando en boxes Ya está, ¿no? Ok, luz verde Calma en la primera curva ¿Qué hace? ¿Qué hace? No tiene línea Más por el centro Uno por fuera 2 en línea 22 Con 8 3 6 Más segundo Tienes al líder justo delante Hay un coche parado en la parte de abajo de la línea Coche lento por abajo Vale, moviste a la parte de atrás 18 1 8 5 3 Coche lento en la parte de abajo de la línea Hay un coche parado en la parte de abajo de la línea Vale, ten cuidado, hay un coche lento delante 18 Con 5 2 9 Se van a matar Pero por qué, tío, por qué Por qué No, hijos de la gran puta Eta, hombre Es que ya cuando me putean, puteo yo también Hostia, tío 30 1 ¿Uno se puede con el coche así o...? 3 4 Muy bien, tercero de nuevo Tercero de nuevo, mira, se han matado dos Hay que limpio por la parte de abajo Sí, un incidente Sí, un incidente Sí, un incidente Hay que empanado en la parte de abajo de la línea Es que de verdad, eh Sí, mía en la parte alta Hay que empanado en la parte alta Vale, muévete a la parte alta 19 Con 1 0 2 Ocupas la segunda posición De nuevo, ¿no? Hombre, era mía, tío Era mía, colega Que de verdad No se ha roto tanto Voy a seguirlo así 18 Con 8 7 4 Muy bien, va Primero Hay que bajar eso, eh Pero si le empiezo a dar vueltas de ventaja Bien, bien Es mío, es mío, cabrones Coblea un poco, hombre 18 Con 9 5 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 11 9 ¿Qué, qué, qué, qué hace? ¿Qué hace? Un gradino 19 Con 4 2 6 11 11 11 11 12 12 13 13 14 14 14 14 Estoy haciendo super lento, tío. 19 todo el rato, tío. Pero que dice, vamos a apretar un poco. 19 con el coche. Pero como que 8, loco. Que todo el que da primero sea como sea, tío. Ese me va a adelantar. ¿Ya? ¿En serio? No. 1, 2, 5, 2. Vienes por el interés. Ok, nada por el interior. 19 con 4, 0. Nada, le lleva vueltas de ventaja, no puede ser. 18 con 7, 3, 5. 18 con 7, 3, 5. Voy primero, voy primero y lo mantendré, tío. 18, 1, 9, 0, 3. Aunque me vayan pillando, ya le he dado muchas vueltas. 19 con 7, 3, 5. No, 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 no. Nada, esto mueve todo el rato. 7, 7, 7. 9 con 4, 0, 4, 3, 4, 5, 0, 4, 5, 0, 4, 6, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 6, 0. Diecinueve, con uno, siete, uno Diecinueve, uno, tres, dos, cinco, vuelta para el final Cinco, uno, cinco, seis, dos vueltas para acabar, dos, cuatro Hay combustible para dos vueltas Parece que me quedo tirado de gasolina, loco Mira, 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 mira ¿Qué dice? Que me quedo sin gasolina Vale, ten cuidado, si terminas así, ganarás la carrera Que me quedo sin gasolina, tío ¿Viste cómo va el coche? Esto no es normal, ¿yo le he quitado gasolina o qué? No le he quitado gasolina, o sea, hay que... Había que ahorrar más gasolina, ¿no? No, no, que nos quedamos sin gasolina, tío No me jodas, que voy primero No, que viene uno ahí, ¿no? Venga, hostia, justo, tío Qué justo Me quedaba sin gasolina Sí, señor, ¿eh? Fantástico trabajo La primera vez que he quedado... Muy bien No He quedado primero más veces, no la primera Hostia, la gasolina, tío Guau Qué justita, musicón todo el rato ya Eh, 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 eh Contra cero de regalo, no, ¿eh? Increíble Va, quédate aquí mismo, Paquito Aquí viene mi novia ahora que está en el público Es una de esas Que va con la camiseta roja y tiene buenas tetas Guau Ha habido un momento que he chocado a uno Y me ha dado hasta... A ver, no es que me guste chocar a la gente Pero a veces están ahí molestando Ya, diga, tomad por culo O sea, me estoy volviendo un poco guarro Hay que volverse agresivo Más agresivo, sí Más guarro, no Se nos va la paciencia Y yo qué sé Fucking garbage ¿Qué significa eso? Uh, cojones Venga, vamos a ver la carrerita Vamos a ver que esto luego lo he editado en Youtube Pero vale la pena, tío He quedado primero No me lo esperaba O sea, vaya, vaya todo Vaya con la cao, eh Primero Sí señor, por favor Vamos a vernos nosotros mismos ¿Quién? Vamos a ver al primero El primero soy yo O sea Vamos a ver la que hemos liado un poco Se han chocado un poco En la salida siempre aprieta la gente mucho, eh Entonces ahí todos Todos detrás del coche, ¿no? Detrás del Paco Car Y la gente siempre aprieta mucho ahí, tío Me han apretado, me han apretado Y coño, sí he clasificado Y salgo tercero Y lo tengo que mantener No me jodas Y lo he mantenido Pero la hemos liado ya La han liado ellos también Esta skin está un poco muy colorida, ¿no? El cuello, eh Me pillan unos dolores de cuello así Se va el coche Aún así, aún no se puede salir Entonces tú ya te pegas a tu rival Yo al delante Tiene las llantas cromas Y las mías no son cromas ¿Mis llantas? ¿Por qué no son cromas? Yo he puesto cromas Ahí ya, venga ¿Veis que ya se me colaban? Se me colaban Tenía que ir más Apretando al delante, tío Se me colaban Pero me pego a mi interior Voy bien Qué guapo De las llantas cromas azules Y estoy en mi sitio Mamones Estoy en mi sitio Me pego el interior Ahí Venga ¿Qué circuito? Venga, ahí ya Toma por culo Ahí no he sido yo, eh Ahí no he sido yo Me quedo mis vuestras Muy bonito No, la cámara no, eh Camar, 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 camar Ahora pues siguiendo a este De rojo No sé qué ha pasado con el de rojo Este circuito ha sido ponerme hoy Practicar un poco Y venga Claro que aquí Yo tenía que ser El segundo De la sala era el segundo Claro Ahí había un doblado ya Ala, ala Se han matado Se han matado Y me he dado yo también Queda una voltereta de campana Espera, espera, espera Es que esto, esto Adiós, lo siento Sí, ahí he dicho yo Pues ahora voy a putear No, un poquito Me ha dado mala leche, tío Claro Es que me da puta rabia, tío Que me pase eso, tío Que me pase esto Que no es culpa mía, tío Me da puta rabia Se han chocado ellos, ¿vale? Ese era un doblado, tío Ese era un puto doblado Era un puto doblado Era un doblado ya Y no se aparta del todo el otro Tampoco tiene paciencia Y se lo lleva por delante O sea, peor que yo Pero Pues se le levanta el coche Y Y se Ahí están los dos Y vengo yo Y no puedo evitarlo, loco Me he pegado un Mira, que es 360 Me he pegado un Oriflite, tío Me he pegado un Oriflite Y he seguido Con mis cojones Bueno, no Me he dado ahí Se me ha ido Era inevitable Aquí Que no tenía que salir Yo tenía que salir Yo qué sé No voy a perder mi puesto Lo siento Lo siento Yo ahí tenía que salir A recuperar mi puesto Tenía que salir A recuperar mi puesto No había otra manera No me hubiera boxe Ni nada El coche todavía tiraba bien En más He seguido así He seguido así Toda la carrera O sea, que el coche iba bien Aquí me concentro Venga Ahí un matado Aquí otro Ahí otro Se matan entre ellos Y consigo mi puesto Otra vez Hombre, por favor Venga, ya Tercero Ahora tercero Que me haya puesto segundo ¿Sabéis? Me haya puesto segundo, tío Y me pasan esas desgracias Pues no Vamos a ver Qué cámaras dejo A mí me gustan más que nada Las de televisión Más que nada Aquí pues nada, ¿no? Esperad Ya está Ya me he puesto primero Se han chocado los demás Y ya primero hasta el final Aquí ya Primero hasta el final Sin casi emoción ninguna Uno ahí Que menos mal Que se ha chocado Y no me da con él O ya, nigga Y ya pues Sin problema Algunos que me pillaba Y he dejado que me adelanten ¿Por qué? No era rival directo mío Que me adelanten No me voy a pelear Con alguien que no es rival directo Ya con todas las vueltas de ventaja Que le he sacado Era casi imposible Que me pillen Suerte, no suerte Juego sucio Y otro poquito Golpes Esto es clase D Y sigue habiendo golpe Tú No aposta En Rocky Es un poco más Pero bueno Esta carrera está catalogada Como Mira ese como me pilla el verde Me he dejado pasar Está catalogada Esta carrera Como licencia mínima Rocky Pues no Aquí somos todos clase D Mínimo Me parece O me estoy liando Ahora lo veremos al final Aquí a mí Hasta que yo no subía clase D Esta carrera No me ha aparecido Ahí pues me pego a ese Ese de verde por ejemplo Le habrá pasado algo Si no le pasa nada Ese me hubiera ganado A lo mejor Pero A ver con la cámara rápida Lo que pasa es que no suena El motor del coche Mejor Me acuerdo normal Y creo que no hay nada más que ver Vuelta 19 Vuelta 20 Vuelta 21 Vuelta 22 Yo siguiendo al verde ese Al final se me escapará 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 38 39 Es momento La gasolina Tíos Aquí iba Que el motor se me iba parando O sea La gasolina viene Bien estipulada De serie Voy en quinta Estrujando O que más En alguna curva Habrá que frenar un poco más Y no ir estrujando tanto A lo mejor Que casi me quedo sin gasolina Tíos Casi casi O sea Ha sido súper chungo O es que del golpe había una fuga Iba lento ya O sea Iba lento Si llego a estar peleándome Con Los primeros Alguno me adelanta aquí Iba a tironcitos Sin gasolina ya Tío Me estaba pillando aquí Todo el mundo Y ahí ha acabado Tío Menos mal Pavo Menos mal Que te queda Sin gasolina Al final de la carrera Y viene de serie No le he quitado litro Ni le he puesto litro Yo Esto estaba aquí He hecho así En el chasis Yo sí que pongo Pues fue el Repostar a cuatro Pero esto no habrá No habrá sido Esto no cambia Creo Ahí estamos Pues nada Primero Hasta aquí el día de hoy No Vamos a salir Y mirar cuánto nos han dado ¿Qué ha pasado? ¿Quién es el primero? Yo ¿Veis? Aquí todos los que hay Somos clase B Clase C Clase A Safety Rating Me ha bajado Menos 0.04 Pero Heavy Rating La agresividad Me ha subido 0 0 no 80 79 Me hacía falta Me hacía falta Estaba flojo Me hacía falta Y en ROA También me falta Y Rating Heavy Rating Hay que subirlo más La canción del Pac del Gamer Lo tengo que enseñar Esto a unos putos chavales Que les va mucho el trap No sé los niños Que escuchan de rap Hoy en día El tema aparte Hasta aquí el día de hoy Tíos Dadle al like Y suscribiros al canal Ahí para no perdernos De vista A GIA Hasta el siguiente día de vicio Comentad lo que os parezca ¿Mipodio? ¿Juego sucio? No tanto Y compartirlo Hasta el infinito Adiós Adiós